El tema de la suspensión de la segunda etapa de la carretera Santana del Conde, esta obra que estaba detenida por una denuncia que pusieron los ejidatarios contra su ex líder ejidal, Félix Aguirre Gutiérrez, que defraudó a estos campesinos porque al momento de pagar las afectaciones para que se pudiera ampliar esta carretera y hacer una remodelación, él se queda con los 8 millones de pesos que paga la Secretaría de Obra Pública indicándoles entrega el recurso a los ejidatarios y bueno, ellos empiezan con una queja que fue la primera vez que se manifestaron fue en la presentación del programa de gobierno de Héctor López Santillana y aparecieron, ya habían hecho también una queja formal ante las instancias de justicia y bueno, esto retrasó el proyecto de tal forma que el recurso de los 20 millones que se tenían pactados para esta obra pues ya se tuvo que regresar a la federación. Miguel Márquez se mostró un poco molesto con este tema como responsabilizando un poco a los ejidatarios por el conflicto, por el retraso de obra y por tanto por tener que regresar a este recurso y aclara que el Estado no está dispuesto a pagar dobles afectaciones como lo demandaban los ejidatarios y que por tanto la obra ya no iba a pasar que lo único que iban a hacer era remodelar el camino que ahorita está ponerle un poco, darle como una manita de gato pero la obra como tal, como la tenían planeada, ya no va. Ok, ¿lo escuchamos? Sí, por favor. Vamos a escucharla. No, es que ya el Estado no puede estar pagando cantidades que no se deben ¿Y qué va a pasar con la experiencia? Salen más caras luego las afectaciones que las obra es un mensaje muy claro igual pasó en Guanajuato Capital, en la hierba buena ya 52 millones no quisieron, va para atrás vámonos, hacemos obras en otros lados no, yo no voy a andar perdiendo tiempo en eso no va, nos damos otro, hay mucha necesidad de obras Bueno, prácticamente poniéndose en calidad de adversarios políticos cuando digo, creo que la naturaleza de los problemas o de esa inconformidad ejidal, pues radica en otras cosas Sí, también hubo una, pues ahí se analizaba incluso la posibilidad de un acto de corrupción de parte del integrante de la Secretaría de Vida Pública que esto pues fue descartado, ¿no? Ya ahorita hay un proceso en contra del ex líder ejidal y vamos a ver en qué concluye este asunto si él tendrá que verse obligado a, bueno, a darles el dinero nuevamente a los ejidatarios Correcto, pues Carmen, muchas gracias A ti Javier, buenas tardes Bien, pues con esto llegamos al final de...